Un pajarillo voló, llevándose en vuelo eterno Lo más dulce, lo más tierno que el campo me regaló Lo más dulce, lo más dulce, lo más dulce Lo más dulce, lo más dulce, lo más dulce Lo más dulce, lo más dulce Lo más dulce, lo más dulce, lo más dulce Gracias por ver el video.